Con la venia, señor presidente. Señor Iñarritu, Iñarritu, antes la habría imaginado a usted rezando en un lupanar que hablando de dignidad y de legalidad en esta Cámara. ¡Qué vergüenza! Este Gobierno cuenta con el beneplácito de ETA y supondrá, no tengo ninguna duda, la culminación de los pactos y las conversaciones iniciados entre el PSOE y ETA hace más de 20 años y que solo pueden terminar en el blanqueamiento, en la impunidad y en el referéndum. Señor Sánchez, usted aquí se ha mostrado muy seguro y yo le entiendo. Usted está muy asegurado. Lo que muchos españoles no saben es que la compañía aseguradora de la investidura, es decir, del golpe institucional que ustedes están dando, se llama ETA. 7 de enero de 2020. Palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Tan solo unos días antes, el 17 de diciembre, una portavoz sin escrúpulos, la señora Lastra, y su brazo armado, el señor Simancas, oficializaban la relación con ETA, con una foto pública inédita. Aquí les tienen, aunque en ese momento todavía mantenían el rostro compungido. Posteriormente, sin embargo, ya en febrero de 2020, cuando se iniciaban las negociaciones presupuestarias, la señora Lastra abandonó hasta el último complejo y ya ahora sí la vemos sonriente posando con ETA, con una amplia sonrisa. Con ETA. Señoría, un segundo, por favor. Le ruego que a la hora de referirse a grupos parlamentarios lo haga con adecuado respeto. Señoría, señora Lona, le ruego, por favor, que atienda lo que le pido y no tengamos que reiterar la cuestión. Continúe y continúe respetando, insisto, al resto de grupos parlamentarios. ¿Qué reivindicación puso encima de la mesa E.H. Bildu para apoyar al Partido Socialista? Las de siempre, las que hoy mantiene, las que dijo claramente el presidente Santiago Abascal. Blanqueamiento, impunidad y referéndum. El blanqueamiento de la sangre que mancha las manos de E.H. Bildu no era una tarea sencilla. Exigía hacer desaparecer casi mil víctimas mortales de la banda terrorista ETA y mantener en el olvido los casi 400 crímenes que a la fecha siguen sin resolver. Entre ellos los de la familia de nuestro diputado, Toni Salva. ¿Cómo conseguirlo? ¿Dónde esconden? ¿Mil muertos? ¿En qué armario caben? ¿Cómo mirar a la cara de la señora Mercheiz Purúa y no ver en ella el rostro de la muerte? Pues es muy sencillo, ganando la batalla del relato. Hablando de presos políticos vascos, de conflicto político vasco, del Estado torturador y de las fuerzas policiales opresoras, consiguiendo a través de la educación que nuestros niños, luego jóvenes, cuando oyen hablar de Miguel Ángel Blanco no saben a quién se refieren. Segundo objetivo, impunidad. ETA no busca el acercamiento de los presos etarras al País Vasco. ETA lo que busca es la impunidad, a través de la amnistía. Pero una ley se lo impide y, además, es que hoy tampoco es necesario. ¿Cómo se consigue este objetivo? Porque va a ser este Gobierno socialcomunista quien abra las cárceles españolas para liberar a los presos etarras con total impunidad. Por un lado, dinamitando la política penitenciaria. Algo que niegan, pero que es evidente con las cifras en la mano. Señor Pachi López, me escucha atentamente, ¿verdad? En 2018, el total de la población reclusa etarra ascendía a 236 presos. A fecha actual, 49 ya no están en prisión. 154 han sido acercados al País Vasco. El 70% de los presos etarras han sido acercados al País Vasco. Con Sánchez, 70 etarras con delitos de sangre que acumulan 167 asesinados en 127 atentados han sido privilegiados porque no se han arrepentido, porque no han colaborado con la justicia. Y, en segundo lugar, una vez que tenemos a los presos etarras en el País Vasco, ¿cómo conseguimos la amnistía? Muy sencillo, transfiriendo la competencia en materia de prisiones. Una reivindicación histórica de ETA y del partido extorsionador vasco y que se hará efectiva en el mes de abril, según ha anunciado el Gobierno. Tercer objetivo, el referéndum. Con la independencia de esa ensoñación que algunos llaman Euskal Herria, ETA habrá conseguido su principal objetivo. Hoy, a través de su brazo institucional. Y ésta es, señorías, la hoja de ruta que se encuentra en marcha. ¿Sonríen, señorías? Sonríen con casi mil muertos encima de la mesa, once de ellos de su partido, y se atreven a sonreír. Estas son las cifras de su traición. Les puedo asegurar, señorías, que el fuego en el que yo me he forjado es el norte, porque allí he combatido, porque allí he dado la batalla del relato con más de mil quinientos recursos. Podría enumerar a los mejores que me han enseñado, que guiaron mi espada jurídica. Desde aquí menciono simplemente a Juan en representación de todos ellos. A ETA no se le da la espalda, a ETA se le mira de frente. Y les puedo asegurar, señorías, que eso es lo que Vox promete. Y por eso, cuando Iñarritu, Aizpurua y el resto de representantes de EH Bildu, con voz compugnida, digan, ¿pero qué es ETA? Será Vox quien les mire de frente para decirle, ETA son ustedes.